Saps Grupero y La Gorda Magazine presentan un éxito más de Lupicho Rivera. Estoy en problemas. Estoy en problemas, no sé lo que haré. Esta doble vida que yo no planeé. Estoy en problemas. Ella apareció cuando menos pensé. Pero también quiero mucho a mi mujer. Ya puedes pedirla en tu estación de radio favorita. Si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.